Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor gesta jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector podrá entrar en todo un mundo de aventuras, de amores, de luchas y de traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. El mejor modo, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó con rapidez y se desplazó a la isla de La Palma en cuanto se inició la irrupción del volcán. Algunos dijeron que iba solo a hacerse la foto, pero actuó de manera correcta en una tragedia de esas características. Aseguró que todos los recursos del Estado se pondrían al servicio de los palmeros. Y ahí quiero, de nuevo, primero garantizar a la ciudadanía de La Palma el que todos los recursos del Estado están a su disposición. Pero la disposición mostrada por el gobierno defraudó a los palmeros cuando el Consejo de Ministros destinó únicamente 10,5 millones de euros para ayudas. El descontento generado obligó al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete dotado de 214 millones. Lo anunciaba Pedro Sánchez en una nueva visita a la isla. Un real decreto ley para la segunda fase de la emergencia y la reconstrucción de la isla de La Palma por un importe total de 200 millones de euros. En concreto son más de 206 millones de euros los que se van a destinar de manera urgente por parte del gobierno de España a la isla de La Palma. Según el artículo 23 de la ley 17 barra 2015 de 9 de julio, el Sistema Nacional de Protección Civil se especifica en el punto 2 que, a los efectos de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización como consecuencia del mismo de todos o algunos de los servicios públicos esenciales. Y eso es, sin duda, lo que ha ocurrido en La Palma. La declaración de zona catastrófica es beneficiosa para los damnificados ya que sin ella el Consorcio de Compensación de Seguros sólo cubriría aquellas pérdidas previamente aseguradas. La declaración de este Estado, sin embargo, permitirá que sean indemnizados los afectados aunque no hubieran suscrito una póliza previa. Fernando Fanego es abogado especializado en seguros y en responsabilidad civil. Don Fernando, ¿es adecuada la declaración de lo que antes llamábamos zona catastrófica? Hombre, la verdad es que lo complicado es determinarla, es decir, establecer como una zona en la que ha sufrido una determinada, pues en este caso, violenta formación de naturaleza extraordinaria producida porque no se, como antes hemos oído al profesor, que no se puede predecir, se puede a lo mejor intentar prever para qué momento puede, pero no se sabe, porque como su propio nombre indica es un fenómeno de naturaleza, sobre todo porque es de carácter extraordinario. Y en este caso el Consorcio de Compensación Seguro lo que hace es establecer una serie de pautas para, es el artículo 6.1, en relación con el artículo 1 del estatuto de riesgo extraordinario, o sea, de lo que es el reglamento que cubre los fenómenos de riesgo extraordinario, está contemplada los fenómenos volcánicos. Igual que eso está contemplado en la tempestad atípica, ciclónica, que es la que estamos viendo siempre, por formación de, bueno, pues determinadas capas en la atmósfera que producen un movimiento y tal, y producen una lluvia torrencial, ¿no? Y que lo que produce es anegar o inundar zonas, ¿no? Igual que también dentro de lo que es el estatuto se contempla la posibilidad de cualquier tipo de golpe de mar que se lleve parte de lo que sea la vivienda o la geografía que esté aledaña a la costa, ¿no? En general está previsto, y en este caso se tiene que dar este registro y que se determine como zona catastrófica para el consorcio, de alguna forma de, como bien sabemos, es un organismo pseudo-público, pues asumir él, lógicamente, el riesgo que se produce. Por eso se llama riesgo extraordinario. Es decir, en general el consorcio cubre todo lo que viene de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Pero el consorcio de compensación solo cubre aquello que estaba previamente asegurado. Claro, lo que pasa es que en este caso... La declaración de zona catastrófica hace que el Estado aporte dinero para cubrir incluso a aquellos que no tenían un seguro previo. Correcto, es decir, eso es lo que se fundamenta el carácter extraordinario del estatuto, tanto el estatuto como el reglamento, que capacita a esas situaciones, a ese tipo de siniestros en los que no están registrados, digo, no tienen capacidad de poder haber sido anteriormente cubiertos por una póliza, que puedan ser compensados en el momento en el que se produce el hecho extraordinario. Como, por ejemplo, el terremoto, un terremoto igual. Es decir, en realidad son fenómenos de la naturaleza extraordinaria que no tienen la posibilidad de ser sobrevistos, es decir, previstos, es decir, que no se pueden prever y de alguna forma tienen que ser estatalmente cubiertos. Señor abogado, ¿cómo pueden los damnificados demostrar la propiedad de sus casas que han quedado sepultadas bajo la lava si no consiguieron rescatar los documentos acreditativos porque tuvieron que huir precipitadamente? Bueno, siempre quedan registros, siempre quedan registros de la propiedad, siempre quedan determinados documentos que aunque no estén físicamente porque no se puedan tener físicamente, afortunadamente ahora tenemos de forma telemática, informática, mucha documentación que pueda acreditar de cara a la carga de la prueba a la hora de, lógicamente, hacer una reclamación formal de los daños que se producen con los documentos que se tienen o a través de imágenes o de documentos o archivos que se hayan podido conservar, no físicos, digo porque, lógicamente, si en una vivienda estaban las escrituras de la propiedad de la vivienda y demás físicas, siempre cualquier notaria, cualquier registro de la propiedad tiene copia de eso. Porque deberán acreditar esa titularidad para recibir algún tipo de compensación, pero esa parcela sepultada ya deja de ser de ellos y pasa a ser propiedad del Estado. Es que ahí pasa un hecho, sobre todo, insólito porque normalmente no estamos acostumbrados en España a vivir momentos como el que estamos viendo ahora mismo con el volcán de La Palma, precisamente por eso, porque la superficie donde tú compras o donde tú adquieres un terreno y donde cuando adquieres la posesión empiezas a construir, deja de tener sentido cuando por encima pasa la lava del volcán, arrasa todo y se convierte en una nueva tierra. Es decir, con lo cual es como si dijéramos dos trozos de tierra o dos, como si dijéramos, una superpuesta de la otra. Sí que en el caso este el terreno es el mismo, es decir, el terreno es el mismo y pasa por ahí y seguirá siendo lo tuyo. Lo que pasa es que al arrasar la zona… Y cambiar la orografía… Pues claro, lógicamente la delimitación del terreno en el que a lo mejor tú tenías la vivienda, pues la configuración es distinta. Pero si yo tenía una parcela, esa parcela ha quedado cubierta por la lava, ya no es mía, se la queda el Estado, espero que me compensaran adecuadamente, puesto que queda demostrado que yo era propietario de esa parcela que quedó sepultada. Claro, lo que pasa es que es el Estado el que tiene que proponer una serie de medidas para ese tipo de situaciones extraordinarias, como te he dicho, Javier, para de qué forma compensar la tierra que ha quedado de alguna forma sepultada o en otra zona o en otro sitio para poder seguir, digo, tener la propiedad de lo que tenía, es decir, que a partir de ahora ha sido del Estado en esa situación y en un terreno completamente yermo o que no tiene ningún tipo de posibilidad de poderse construir, para poder, lógicamente, resarcir, digo, la pérdida del terreno que antes tenía y antes no. Pasa lo mismo con las tierras. ¿Algún consejo para los damnificados? Pues lo primero, el efectuar la reclamación, simplemente que tratar de recopilar toda la documentación de todos los bienes, porque muchas veces ahora los archivos, como antes he comentado, se tienen en soporte informático y hacer la preceptiva reclamación formal al Consorcio de Compensación y Seguro y a los demás organismos oficiales, digo, en este caso, en los ministerios que competen, pero sí, sobre todo, hacer la preceptiva reclamación. En el momento que se declare la zona catastrófica, se pueden empezar a evaluar, todavía es muy temprano, muy reciente. Bueno, hasta que no termine la erupción aquí, me imagino. Para poder evaluar, sobre todo porque ahí habrá terrenos en los que haya afectado parte del terreno o se haya perdido, parte del terreno si era de cosecha o era de ganadería o dedicado al pasto, ¿no? Pero sigue, lo primero, la reclamación formal. Entiendo que debe ser atendida, lásicamente. Es la voz del experto en seguros. Fran, menuda situación en la que nos encontramos. La verdad que sí, la verdad que sí. Uno no sabe de dónde atender cuando pone la televisión o escucha la radio y oímos a los palmeros de quejarse precisamente de lo que comentaba Fernando. Yo mi duda las tengo y busco comparativas. Y pienso en Lorca, en nuestros compatriotas de Lorca, en los millones que dejó ahí el gobierno, y en la ruina que le ha causado. Se han cumplido diez años del terremoto de Lorca. Se han cumplido diez años. Algunos no han llegado a cobrar aquello que le prometieron y otros de los cuales le prometieron han tenido que pagar Hacienda. Entiendo que es porque se les aumenta. Tienen un aumento de renta en un año y tienen que hacer una declaración sobre eso. A mí lo que realmente me fastidia, llegados a este punto, es porque si el gobierno dice que va a hacer una donación o va a poner X dinero para emprender el levantamiento de las casas y la regeneración de la zona, ¿por qué no pone una crucecita en la declaración de la renta de esas familias para que no les impute o no le compute como si fuese un ingreso más? Porque, claro, es que realmente han dejado de tener sus pertenencias. Esto no es como, por ejemplo, vuelvo atrás, lo de Lorca, que ha podido reconstruir sobre sus propias cenizas. Es que esto tienen que construir en otra parte. Porque no creo ni que dejen de construir aquellos que tuvieran una pequeña finca de dos o tres hectáreas y el volcán la haya pasado por uno o dos. Entonces, es muy complicado. Y luego, la otra opción, lo que tú decías, el tema de las tierras. Bien, es verdad que en algunos sitios serán 25 metros y en otros sitios serán tres de altura. Pero también puedo decir, no, no, yo quiero mi espacio porque igual yo puedo construir en la planta dos, tres o cuatro plantas arriba o dos o tres o cuatro plantas abajo. Yo quiero mi zona. O sea, que ahí se puede haber tiras y aflojas entre la administración y los propietarios y a ver a dónde tiendes. Yo creo que aquí el grave problema no está en cuanto a la prevención de la erupción volcánica, como te ha explicado el profesor y como todos hemos visto que se ha podido apreciar, sino en las debilidades que tienen nuestros gobiernos, que no tienen previsión para este tipo de fenómenos naturales. Llamémosles de índole volcánica como cuando cae pedrisco, granizo y demás. O cuando hay una pandemia. O cuando hay una pandemia. Bueno, eso es peor. Pero yo ahora, cuando comentabas el tema del consorcio de seguro, estaba pensando, digo, claro, si a mí, por ejemplo, en Extremadura me cae el pedrizo sobre los olivares de mi padre y me lleva toda la aceituna, no me lo cubre, porque claro, yo no soy quien para declarar esa zona catastrófica. Y sobre todo porque el granizo no lo cubre. Sí, pero tú has dicho hace un momento que el seguro te cubre de arriba para abajo, pero no de abajo para arriba. Exacto, es decir, lo que te cubriría el consorcio de compensación y seguro siempre es la inundación que produjese un granizo, pero no los daños o los efectos del granizo. El granizo no lo cubre. Igual que muchas veces pasa con la nieve, la nieve acumulada no se puede, cuando me pasa la filomena. Ahora, si el deshielo se produce y produce una inundación, eso es lo que cubriría, es decir, cubre las riadas. Pues no tiene mucho sentido, señor letrado. ¿Qué quiere decir? No tiene mucho sentido. Bueno, a mí me gustaría analizar la situación de derecho de la propiedad que va a quedar después de esto. Es muchísimo más profundo, es decir, va a haber que estar a la casuística particular de cada caso. Es decir, porque efectivamente dice Fernando que habrá registros, pero ojo, no todo el mundo tiene registros. Cuidado. Es decir, ¿cómo puedes demostrar que una tierra es tuya si no está inscrita en el registro de la propiedad si no tiene escrituras? Alguien me dirá, ¿el catastro? Pues no, el catastro no otorga propiedad. El pago de la contribución tampoco otorga propiedad. Con lo cual, la casuística particular de cada caso va a ser tremendamente dramática porque habrá gente que efectivamente ha perdido lo poco que tenía para acreditar que esa tierra o esa casa es suya. Es decir, documentos de una reforma, documentos de pagos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser muy complicado. Aquel que tenga una escritura y esté inscrito en el registro de la propiedad no va a tener ningún problema, porque lo va a acreditar al minuto. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con esas casas que no están inscritas? Que esa casa que se han quedado del tío o esa finca que ha quedado del tío, del tío soltero... O de una de las formas que te interrumpa, por ejemplo, por usucapión. Tú sabes que las formas que hay para... Pero para la usucapión tienes que demostrar que has estado con la posesión pacífica durante los 30 últimos años. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo demostras? El problema está en como lo digo, claro. Si se te ha quemado, por ejemplo, todas las facturas de reforma de una finca de los últimos 30 años, por ejemplo. Entonces, va a ser muy difícil. Y un segundo y termino. Y otra cuestión que se pone en tela de juicio es de quién va a ser el terreno. De los propietarios. Eso lo tengo meridianamente claro. Eso se puede defender. Otra cosa distinta es que el gobierno ejercite acciones para expropiar esas tierras y quedarse con ellas. En el entretanto, hoy, a día de hoy, eso es propiedad de sus propietarios. A día de hoy. Pues se da por sentado que toda tierra cubierta por lava volcánica pasa a ser de titularidad estatal. Darse por sentado se puede dar. No, no, pero por eso, ustedes los abogados están aquí para aclarar el tema. No está escrito en ninguna norma. Entonces, las tierras que se creen nuevas ganadas al mar sí son propiedad del Estado. La fajana famosa. Pero es distinto con respecto a las tierras que ha cubierto un volcán. Es que no tiene nada que ver. Las tierras que ha cubierto un volcán siguen estando ahí esas tierras. Tiene propietario. Pero es el subsuelo. Es el problema. Tiene propietario. Tú eres propietario del vuelo y del suelo, dice el Código Civil. Claro, pero ¿hasta cuántos metros? Bien, los metros que sean, pero da igual. Es el problema. Están ahí. Entonces, ahora, creo que tendrá que ser el gobierno quien articule la fórmula de, como bien ha dicho Javier, expropiar esas tierras, indemnizar a los propietarios. Indemnizar por ellas. Por una parte, puede tener una cierta lógica de que el propietario ya no quiera ese terreno puesto que en este momento queda yermo. Es esa mala tierra que no vale para absolutamente nada. Ni siquiera para construir porque es roca dura ni para cultivar hasta dentro de unas décadas. Con lo cual, probablemente, prefiera ser indemnizado y trasladarse a otro terreno. Podrá echar mucho de menos esa zona magnífica en la que estaba, pero esa zona ya no es lo que fue. Con lo cual, no quiero más ver. Es mucho más profundo de lo que parece. Ahí va a entrar en juego lo que decía antes Fueco Trejo de las ayudas e indemnizaciones. Si tú no puedes demostrar que ese terreno es tuyo, luego no podrás pedir... Pero tengo entendido que en casos excepcionales como este se aceptan testificales, no únicamente documentos, que se van a habilitar sistemas para poder demostrar... Yo espero que sí. No nos pongamos tan exquisitos porque para regularizar a un sin papeles se le pide un billete de metro y para poder compensar o poder darle una vivienda a uno de nuestros compatriotas que lleva pagando impuestos en España y viviendo en España toda su vida, va a tener que sacar la escritura, el registro... Y nos recibimos porque a los que llegaban en Cayuco nos metían en hoteles de cuatro estrellas y a los compatriotas palmeros les han metido un polideportivo en colchones en el suelo... Y en habitaciones de tres y cuatro personas que no se ha visto el otro día. Para que nos fiemos de lo que hay. Pero a lo que decía, es decir, si vamos a pedir unas cosas para unos y para los de aquí se lo vamos a complicar y le vamos a pedir una tesis doctoral y que no sea copiada, pues mal vamos. Que va a ser más profundo de lo que parece. Y luego lo siguiente, aquí la única forma de que no haya problemas con las propiedades es que el Estado... La intervención del Estado. Que no, que el Estado las adquiera, las compre. Sí, sí, la intervención. Que las compre directamente. No que las propie, sino que las compre directamente. No, pero simplemente demuestra un botón. ¿Os acordáis, digo, la partida que se le facilitó a una aerolínea aérea por amistad o creo que del Ejecutivo hacia determinados países? Sí, la aerolínea venezolana, ¿no? En cuestión, los 54 millones de euros. Perdón. 54 millones de euros, ¿no? Ha dicho antes, o sea, he oído antes que la primera partida o la partida... Sí, fueron 10,5 millones. 10,5 millones. O sea, que me parece... Pasa que en el Consejo de Ministros es extraordinario del pasado miércoles. 214 millones, 206... Bueno, hablan de un total de 214 en total, pero el presidente hablaba de 206, efectivamente. Sí, pero bueno, pero que en... Bueno, que ya es más razonable y dar 200 millones de euros. Por supuesto, y lo que sea necesario y menester, como bien dicen... Y probablemente tengan falta más. ...compañeros para nuestros compatriotas que se ven afectados. Pero hay muchas de las veces de las cosas que van a ser tan perjudicadas, sobre todo en la explotación, porque claro, no solo la lava ha arrasado con viviendas y con terrenos, que es que muchos de esos terrenos se dedicaban a la explotación. Explotación agraria, explotación agrícola... Platanero sobre todo, el aguacate. Ahí hay una pérdida tremenda, sobre todo del futuro, porque claro, la propiedad la pierdes, la pierdes actualmente y la pierdes, pero una explotación, digo, agrícola de un determinado producto y demás, pues bueno, lo que sí que sería ser compensado en todos los sentidos, desde el punto de vista fiscal, económico y todo lo que se pueda ayudar para este tipo de situaciones que lógicamente se van a ver perjudicadas. Pues después de ver la escasa ayuda que el gobierno de Sánchez nos ha prestado a todos después de una pandemia que ha sido terrible, como para fiarse de que ahora ante esta catástrofe que ha ocasionado la erupción del volcán de La Palma, vayan a recibir la ayuda que merecen los palmeros. Pero desde aquí la seguiremos reclamando y también reclamaremos un poquito de respeto porque ha causado indignación ese comentario que hizo la ministra Reyes Maroto, ¿se acuerdan? que ante el drama que estaban viviendo muchísimas familias en La Palma, ella dijo que era un espectáculo maravilloso. Hacemos una pequeña pausa y recordamos sus palabras. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda El alquiler seguro y garantizado ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse Es no amedrentarse Y es no discriminar Es perseguir Y es denunciar La razón es también entretener Y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado Es contar con una opinión de calidad Es tener unos principios y defenderlos La razón Creemos en el periodismo Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que falconecino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales La flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colácea Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colácea Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web para farmaciamundonatural.es Les hemos contado que en principio a los palmeros les molestó profundamente que la primera decisión del Consejo de Ministros fuera destinar una partida únicamente de 10,5 millones de euros que lógicamente Sánchez tuvo que corregir pero si hubo algo que les molestó todavía más a los habitantes de la isla fue la titular de Industria Comercio y Turismo Reyes Maroto cuando despreciando que la erupción había destruido un millar de casas había arrasado cultivos y había generado gran sufrimiento a la población se mostró eufórica ante lo que llamó un espectáculo maravilloso que atraería mucho turismo La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza Lógicamente estas palabras causaron un profundo malestar Fran y con razón El espectáculo de la naturaleza como no se da en su casa que a buen seguro vivirá en el centro de Madrid pues bueno como a mí no me va a llegar pues me da exactamente igual no cabe duda que ese terreno será destinado a un parque natural y que acogerá a muchos turistas pero eso en un futuro tú en los inicios de la situación en la que estamos viviendo y un fenómeno natural que no se da todos los años en España que se viene dando cada medio siglo tú lo que tienes que aportar es confortabilidad a las personas que están sufriendo que están sufriendo en ese momento porque son personas que tienen que abandonar sus casas tienen que abandonar sus tierras tienen que abandonar sus colegios sus iglesias su modo de vida en definitiva tienen que abandonar todo su ser tienen que abandonar todo su ser y no saben qué es lo que van a encontrar mañana no saben a qué van a enfrentarse y sobre todo no saben si esta señora que dice que es que son unas imágenes maravillosas y espectaculares que no saben si realmente los van a proteger los van a ayudar o van a tener que vagar por esta vida bueno pues en solitario porque conocido y conociendo como conocemos al gobierno y los comportamientos que ha tenido en la pandemia y demás nadie podía esperar lo que en estos momentos estamos estamos viendo que hayan dado 207 millones de euros y es verdad y es verdad pero que las imágenes son espectaculares pero son imágenes que ofrece que da la propia naturaleza que da la propia naturaleza pero no es para hacer chance en ella no es para pensar en hacer caja y ya vendrá ese tiempo primero vamos a atender a los que a los que necesitan ser atendidos y a los palmeros que son los verdaderos damnificados bueno yo creo que la palabra mejor para definir esto es tragedia más que espectáculo yo he dicho al principio que a mí no me parece un espectáculo que a mí me parece una cuestión relacionada con la naturaleza pero no es ni un espectáculo ni muchísimo menos un fenómeno que atraiga a turismo que ni debe de detenerlo porque primero hay juego en vidas humanas segundo ha habido un desastre terrible en materia de casas construcciones en fin posesiones etc etc por lo cual que alguien del gobierno venga a decirnos que esto es un espectáculo que va a traer turismo mira mire pues a lo mejor en el próximo milenio si esto está solucionado y ahí aparece un valle maravilloso quien viva lo verá a lo mejor sí que es un espectáculo hoy a día de hoy es una tragedia con todas las letras con todas las letras puede usted echarle la culpa a quien quiera la realidad es que hay un cuarto de isla absolutamente arrasada donde hay pues 5.000 personas 6.000 que han sido evacuadas que están reubicadas en barracones en fin en sitios absolutamente indignos y que bueno pues el estado ha tardado tarde ha tardado en recelar tarde en materia de ese tipo de alojamientos decirle a la señora Maroto que en fin que se dedique a otra cosa que esto no es turismo que esto no es un espectáculo esto es una oportunidad y hace relativamente pocos días yo hablaba con con amigos míos que estuvieron conmigo en Salamanca geólogos que se han desplazado inmediatamente a la isla pero no se desplazan para ver el espectáculo sino para ayudar en la posibilidad de sus medidas a intentar controlar o paliar esta catástrofe y esta tragedia que en este momento está ocurriendo en La Palma pero vamos sin paños calientes es decir a mí el que vaya allí a ver el espectáculo porque es un espectáculo y porque es una atracción turística oiga vaya a usar el parque atracciones eso no es una atracción eso es una tragedia y eso es algo incontrolable que la naturaleza está provocando y que está aterrorizando a mucha gente esta señora está en el consejo de ministros pues ha probado zona catastrófica la propia palabra si ella ha ido al colegio y a la universidad sabrá lo que significa eso y espectáculo no tiene nada que ver fíjate que bien te lo he dicho ahora en dos minutos así una abuela a pie o sea si es una zona catastrófica que ella misma así lo entiende pues evidentemente no es un espectáculo circense es lo mismo que un terremoto exactamente igual o cuando antes hablábamos de que donde estaba no estaba la cámara es decir cuando si te cae un cuerpo sideral o un meteorito pues lo mismo es una catástrofe así que será muy bonito será muy bonito verlo en una película Superman es una frivolidad hacer un comentario de esa naturaleza cuando estamos hablando del drama de muchas familias que han perdido su casa todas sus pertenencias han visto arrasados sus cultivos sus cosechas de todo tipo y que ahora van a tener serias dificultades para salir adelante no y ya lo estamos viendo estamos viendo como los agricultores de la isla de las islas empiezan a quejarse de que algunos han perdido su motus vivendus que eran las plataneras y que otros tienen verdaderos problemas para poder echarles agua poder regarlas es decir esperamos que en los próximos días se pongan en marcha esas dos plantas desaladoras eso parece que en pocos días porque en estos otros agricultores están sufriendo una falca de agua enorme que pone seriamente en peligro de que las plataneras que las plataneras pueden aguantar un par de semanas o tres sin regarse pero que claro si pasa de esos tiempos pues obviamente la platanera que tiene un alto porcentaje de agua le pasa como a nosotros los humanos somos primos primos hermanos pues empiezan a morir a morir y tardan dos o tres años en poder recuperarlas si a recuperarlas claro yo creo que las palabras de la señora ministra son absolutamente desafortunadas entiendo que no llevan ningún tipo de intención pero es fruto del descontrol y desgobierno que tienen en el consejo de ministros yo creo que es una torpeza y es una torpeza absoluta y que al menos podría haber pedido disculpas porque voy a hablar bien del presidente del gobierno de Pedro Sánchez creo que hizo muy bien acudiendo rápidamente a la isla de la palma mucha gente se le ha hecho encima ya está para hacerse la foto no no yo creo que el presidente del gobierno tenía que estar en la palma y ya estuvo ha viajado otras dos veces posteriormente me quejé cuando aprobó un primer paquete de medidas solo de 10,5 millones de euros pero bueno esta semana ha aprobado esos otros 100 millones en fin yo creo que eso es importante es que es lo que también le toca es decir eso es lo correcto si si no aquí en esta mesa lo hemos dicho la gran pregunta ahora es cuando van a llegar las ayudas porque las medidas están aprobadas por el consejo de ministros pero todos sabemos que en estas circunstancias de zonas catastróficas ante estos dramas la necesidad perentoria es una urgencia en recibir ayuda si las ayudas se retrasan en el tiempo dejan de ser de esa ayuda tan necesaria de manera urgente es que lo que yo no sé es si aún le han llegado de la primera par de las ayudas de los 10 millones de euros de hace 15 días les han llegado los 5,5 millones de euros que eran para gasto de bolsillos eso se tarda muy poquito en que una entidad financiera genere tarjetas con 500 o 1000 euros para repartir por persona eso es de la noche a la mañana hacerlo rápido por lo menos ágil porque hay mucha gente que no tiene donde dormir no, no, no es que no tiene donde dormir no tiene donde dormir y como no son inmigrantes pues no van a hoteles de 5 estrellas el problema de todo esto va a ser la burocracia que es absolutamente horrible eso es el problema la administración no es ágil no lo ha sido nunca no lo es en ninguna situación entonces como bien dice Javier las ayudas llegarán probablemente cuando los señores que han perdido su casa estén reubicados en otro sitio aquí hay varias urgencias en primer lugar hay que dotar de una solución habitacional a las personas que han perdido su casa hay que dotar de cobijo y refugio aquellas personas que han tenido que abandonar su casa aunque tengan después posibilidad de volver a ellas pero han tenido que abandonarla porque está en el perímetro de seguridad de exclusión por tanto de gente hay que ayudar a los agricultores de manera urgente a que puedan regar y esto es lo primero pero es que después habrá que buscar primero acomodo definitivo para todas estas personas todos aquellos que hayan perdido la casa segundo iniciar los trámites para reclamar los seguros correspondientes o las ayudas correspondientes por haber perdido esas propiedades y lo tercero ver cuál va a ser el modo de vida y de subsistencia ante unos cultivos seriamente dañados porque sabemos que la isla de La Palma a diferencia de otras del archipiélago canario no vive tanto del turismo que si lo tiene y además fantástico porque es una isla preciosa muy bonita pero vive fundamentalmente de la agricultura del plátano y del aguacate de las 15.000 familias que se dedican al cultivo del plátano en España 10.000 son de la isla de La Palma eso demuestra que el 50% del Producto Interior Bruto de esa isla es el cultivo del plátano es muy importante claro es muy importante sobre todo que las primeras partidas de las ayudas les llegan a ese tipo de afectados pero fíjate conociendo el Estado conociendo cómo prepara los PPTs conociendo cómo es de dirigente para las ayudas yo no creo que las vayan a tener hasta mitad del próximo año porque mira un ejemplo te puedo poner con los New Generation en teoría iban a estar desde el mes de agosto las ayudas llegaron tarde ellos llegaron más tarde y aún ni se ven ni se huelen ni se esperan lo cual estamos comprometiendo por esa parte dinero europeo pero aquí a los que estamos fastidiando es a los palmeros y lo hemos visto recientemente creo que era en la isla de me parece si era Las Palmas o Tenerife el ayuntamiento que empezaron a llegar cayucos y llegar justo antes de verano eso fue antes de verano que se vieron totalmente la alcaldesa del municipio no me acuerdo dónde fue fue Gran Canaria el sur de Gran Canaria y claro se vio seriamente afectada porque claro tú puedes acoger a determinadas personas por las zonas dotacionales que tienes en el ayuntamiento para poder albergar a un determinado de personas pero cuando se sobrepasa esos límites insospechados claro ni tiene recursos un ayuntamiento o un municipio para poder absorber eso el estado le dice que sí que ya que ya que ya no no claro que os acordáis que no sé si fue antes del verano con la oleada una de las primeras oleadas que hubo que llegaron al sur de Canarias no sé cuántos cayucos mandar aviones y traerlos llenos hacia Valencia eso es lo que se le ocurrió al bono de Marlaska y al estado bueno sí trasladar al gobierno obviamente mover a esta persona a ver yo creo que es una por lo menos simplemente por por digna caridad pero como tú bien has referido David el papá estado es un elefante que se mueve muy lento sabes digo burocráticamente para poder mover ayuda se tiene que aprobar y lo tiene que aprobar el subsecretario hasta que llegue pues bueno pues que para estas personas que están realmente digo seriamente dañadas digo en su vida que le ha cambiado completamente radical ya más sin verlo ni olerlo ni poderlo prever ni en lo que es la propiedad digo en la propiedad de lo que han perdido ni en el futuro que les espera es decir porque bueno ha sepultado no solo mi casa sino que el terreno o parte el terreno de lo que me da de comer y ahora ¿dónde me voy? tienes que no a la aficina al paro tú te has dado cuenta de otra cosa Fernando y antes lo explicaba muy bien el profesor demor gracias que no ha habido daños ni fallecimientos de personas ni nada por el estilo es decir que ha habido una prevención por parte de los científicos pero vamos exagerada porque prácticamente sabían el día y la hora exacta en la que la chimenea iba a empezar a echar humo eso es un importante reconocerlo lo hemos visto y vosotros ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si los científicos estaban con esa presteza? ¿nuestro gobierno tarda 20 días en aprobar unas ayudas y no sabemos los meses que tardarán en llegar esas ayudas a quienes realmente las necesitan? pero Francisco pasó lo mismo con la filomena si os acordáis estaba mega 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 avisados de que iba a venir una tormenta de esta polar y que iba a afectar no sabíamos en qué medida no sabíamos si iba a ser 5 centímetros 15 o 155 pero estábamos avisados que iba a venir o sea que venía y que iba a producir pero vamos la cantidad de nieve que cayó en la filomena nadie esperaba que fuera de esas dimensiones ni estos señores tampoco pero de todos modos hemos de felicitar a nuestros técnicos sin lugar a dudas por supuesto fundamental pudieron advertirlo pudieron advertirlo dieron la voz de alarma a tiempo se pudo evacuar la zona más próxima al volcán a tiempo y por eso no hemos tenido que lamentar a víctimas mortales ni de animales incluso de animales se ha protegido ahora sobre el terreno nuestros equipos están trabajando muy bien tanto los equipos científicos analizando los desprendimientos del volcán para saber y conocer más de cerca lo que está ocurriendo allí como los de rescate como la guardia civil como los efectivos de la UME de la unidad militar de emergencias yo creo que estamos dando muestras de ser más que capaces de reaccionar ante una catástrofe con nuestros servicios de emergencia nuestros políticos ya son otra cosa y aún así vaya por delante que insisto en que yo aplaudo a Pedro Sánchez por haber acudido raudamente a la isla y haber tomado la isla pero lo que está claro es que hemos descubierto el ICME ese instituto que era un gran desconocido el instituto geológico era un gran desconocido geológico y minero han hecho un trabajo excelente sin apenas medios sin prácticamente dotación presupuestaria porque bueno pues son unos señores que estaban ahí en fin estudiando esos volcanes que se supone que aquí no había y de repente ese trabajo callado silencioso que la sociedad civil no ha conocido hasta ahora de repente bueno ha visto sus frutos ha visto sus frutos ha sido un trabajo impecable y luego gracias a ese trabajo impecable el gobierno canario porque fue el primero que intervino pudo empezar a reaccionar y pudo empezar a movilizar luego es verdad y yo estoy con Javier en que la estructura del estado ha reaccionado muy bien rápidamente se han puesto a disposición de todo el mundo rápidamente se ha desplazado personal militar a la zona medios efectivos lo que hiciera falta se demuestra habitualmente ante todo tipo de catástrofes y emergencias en España creo que ha funcionado muy bien la estructura orgánica de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también la solidaridad de los españoles de los vecinos y de todo el mundo que rápidamente arrima el hombro para ayudar a sus vecinos yo lo he hecho todo el mundo muy bien y que aterrizó por allí la gente pues eso pues imaginaos el drama de un guardia civil que tiene que acompañar a una familia en 15 minutos a sacar de allí lo que puedan y que está con el reloj y el minuto y el segundo te vas a decidir en 15 minutos lo que te llevas de tu recuerdo es la tragedia del volcán de la palma sigue adelante esto no ha terminado pero les deseamos lo mejor a los palmeros don David Gómez muchas gracias por haber estado con nosotros a vosotros don Javier gracias Fran Trejo por habernos acompañado muchas gracias don Fernando Fanejo también por estar con nosotros desde aquí ya lo saben todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad para los habitantes de la isla de la palma les deseamos lo mejor les damos ánimo a esos equipos que están trabajando sobre el terreno y les pedimos a nuestros políticos que sean conscientes y generosos ante una tragedia de esta magnitud una catástrofe natural pero que nos afecta a todos nosotros a personas a compatriotas españoles a canarios a palmeros a los que les enviamos todo nuestro cariño por supuesto y les deseamos que pronto se puedan rehacer ante este arreves de la vida nos vamos muchas gracias por habernos acompañado en esta edición que hemos dedicado monográficamente al volcán de la palma pero ustedes no se vayan que ahora les dejamos con la película esta noche Los líos de Susana una comedia musical protagonizada por Debbie Reynolds que nos narra las peripecias de una chica que trabaja en unos grandes almacenes pero es despedida ese mismo día abatida se encuentra con un bebé y por una serie de malos entendidos se hace pasar por su madre eso le servirá para engañar y hasta seducir al hijo de los propietarios de esos grandes almacenes que la han despedido en fin comedia musical de enredos que esperamos que disfruten pasen ustedes un muy buen fin de semana que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!